¡Suscríbete al canal! Vamos a revisar las cámaras a lo largo de la vía perpetrada a ver si encontramos alguna línea investigativa. Tiene un antecedente por ese desecho que le hice. La también conocida como modelo abiertamente mostraba su vida en las redes sociales, donde se evidencian los constantes viajes que realizaba. La joven era del sector del Guasmo, donde también la mañana de este lunes se registró otra muerte violenta. Los agentes de la Policía Nacional ya están analizando las cámaras de seguridad que habrían captado a los sicarios que acabaron con la vida de Dulce.